Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferia, ¿no? Melanie Baby Vamos a reaccionar Duelo 2 ¿Esta pregunta la hemos hecho? No Tienes dos voces, ¿no? Una más arriba, güey, Daniela Porque tú, que ya no existes en mi vida Tú, que en un momento inesperado Tú, como una broma del destino Entras en mi mente Y me transformo en un cobarde Que no quiere caminar si no estás tú El de Grupo Duelo canta muy bonito Y te pena muy bien Siento que su voz es demasiado, demasiado comercial Saludos a Rafael Miranda Con tu mirada intoxicante Tú, que con tus besos me bañaste ¿Cómo con continuar en mi vida? Es como que iba a ser tú Tú, 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 tú Y vos rodeado de mil gentes Y el silencio me desgarra Porque no estás tú Está recordando Sí Seguro que hace ríticos porque es que apeteca Que era la misma persona Sí Pero cuando el pelo suelto se ve tan diferente Claro, cambian las personas Pero debo admitir que algunas veces Cuando hago caso al corazón Y mi egoísmo se descuida Por un ejemplo El día de hoy Me siento enloquecer Porque tú Que ya no existes en mi vida Tú Porque ya no existes Vamos a ver qué pasa Porque tú sabes que los mexicanos Tienen sorpresas en sus videos Tienen esperado Tú Como una broma del destino Entras en mi mente Y me transformo en un cobarde Que no quiere caminar Si no estás tú Con tu manera de abrazarme Tú Con tu mirada intoxicante Tú Que con tus besos me bañaste ¿Cómo continuar en mi vida? Vivo rodeado de mil gentes Y el silencio me desgarra De la cita Ojalá que pase algo Volviendo en el video Estoy esperando Y se la encontró Uy mira Hay algo bonito Ahora se cruza nomás Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Tú? Ahí Se quedan Pero volviendo y se encontraron Mira como que recordando el momento Sí, se escuchan ¿Para qué? Me gustó el video También está bonito La canción de duelo En interpretación Me parece que son muy buenos Cantan mucha música romántica Que es bonita ¿Te llega el corazón o no? En los comentarios Sí, te llega el corazón La música de duelo Así que Hacen un video pendiente Todos los días Hasta las 12 de la noche Ahora el perro está matando